Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero es puro cuento te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre holgazán Te sientes el rostro de los comedivas Mejor debería rebajar la barriga Te sientas a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo ya no aguanto más esta situación Yo necesito un hombre en un macho panzo Y esto es contigo compadre Néstor No te dejes crecer la panza De muchos trabajos que corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Ahí se emborrachan y arman sus mogotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Porque no me escuchas y te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero a un hombre, no a un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante, muy fina Que vive en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo ya no aguanto más esta situación Yo necesito un hombre en un macho panzón Yo ya no aguanto más esta situación 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 Yo ya no aguanto más esta situación